Hola amigos estamos en otro video de Warrobots, en esta ocasión estamos en este mapa chicos Les quería preguntar chicos dos cosas Una cosa es que Robot les gustaría que viniera de edición especial de Navidad A mi me gustaría que fuera el Revenant Pero va a ser un poco más imposible pero quien sabe ya que el Fafnir tiene dos ediciones especial Que yo sepa solamente son dos, el Fafnir de ahorita y otro Fafnir que pusieron también de edición especial Entonces ya lleva dos, que yo me acuerde lleva dos Fafnir de edición especial Al Revenant solamente lleva uno, es el Retro Entonces puede ser que el Revenant sea de Navidad también Pero si no es el Revenant yo creo que va a ser el Erebus que va a ser edición especial Un robot que no me gusta para mi nada el Erebus Pero yo pienso que a lo mejor y le ponen la tercera Bueno la segunda perdón, edición especial al Revenant de Navidad Nada más que a veces pienso que es más probable que al Erebus que no tiene ninguna edición especial Le pongan el de Navidad Díganme usted en los comentarios que piensan que robot va a ser de edición especial de Navidad O van a poner a los mismos robot edición especial de Navidad Que es el Fafnir, el Fafnir tiene una edición especial navideña Y no me acuerdo que robot más Entonces no creo que pongan los mismos pero ya veremos Yo quiero ese Fafnir de Navidad la verdad Pero si no lo ponen vamos Fíjense que yo pienso que a lo mejor el Fafnir lo van a repetir el Navidad Pero lo van a poner en el pase no en los eventos obviamente Pero va a venir un robot navideño edición especial de los que están ahorita De los más nuevos Pero yo pienso que a lo mejor puede ser el Erebus que no tiene ninguna edición especial El Revenant igual lo pueden llegar a repetir Pero en edición especial ahora de navideño Déjenme en los comentarios ustedes que piensan Que robot quieren ustedes que vengan navideño Si el Erebus, el Retro o otra edición especial más del Fafnir Pero ahora en navideño Yo pienso que no sé yo creo que ya sería muy raro que pusieran al Orochi Con alguna edición especial Pero ahora de navidad Yo creo que van a escoger más de los robots nuevos Que es el Revenant y el Erebus Ustedes que piensan Van a repetir al Fafnir con edición especial de navideño O van a escoger los robots que son más nuevos Que es el Revenant y el Erebus No se me haría algo tan Extraño que lleguen a poner al Erebus Edición especial navideño Aún no se sabe nada Obviamente porque apenas casi va empezando este evento Pero pues este mes se pasa muy rápido Ya pronto tendremos lo que es Información No creo que salga O quien sabe En esta semana lo que es El nuevo robot Chicos El nuevo robot Siren En español Sirena creo que se llama No creo que salga en esta semana Yo creo que va a salir Hasta la otra semana Ya para estarlo balanceando Para ver como va a estar de fuerte Por ahí mire unas cuantas estadísticas Que va a tener ese robot Según va a ser competencia del Fafnir Pero pues ya estaremos viendo chicos Como va a desarrollarse ese robot No han hablado de nuevas armas que yo sepa Bueno creo que nada más han visto imágenes Pero como cortadas Entonces puede ser que por ahí Ya este Esas armas también tienen que venir Ya saben que siempre vienen robots con armas O la mayoría vienen robots con armas Entonces no he escuchado mucho de las armas He escuchado más del robot que de las armas Entonces Ahí estaremos viendo Dejen sus opiniones Que robot quisieran que viniera edición especial navideño Y cuál es el que ustedes creen que más seguro va a venir De edición especial navideña Que como yo ya les dije Está entre el Revenant Otra edición especial Y el Erebus que no tiene ninguna edición especial Entonces nos vemos en otro próximo video chicos Saludos a todos Y les quise traer un poquito el video más tipo HD Entonces nos vemos chicos Saludos a todos Y nos vemos